Nos encontramos en el Girón Callao, en el distrito de San Martín de Porres. El pasado 16 de julio se desalojó justamente en estas cuadras del Girón Callao a más de mil ambulantes quienes obstruían la vía pública. Muchos de los vecinos estaban cansados de la basura que generaban los comerciantes en este lugar y también que impedían el paso de los autos. Ya esta zona está recuperada por la Municipalidad de San Martín de Porres y se vienen avanzando los trabajos de construcción de un boulevard, una alameda que estará lista antes de que culmine este año. Desde muy temprano vemos ya trabajadores que continúan con el avance de esta construcción que va a permitir que los vecinos tengan un distrito mucho mejor con este moderno boulevard que se va a construir en este lugar. De esta manera cambiará un poco el aspecto de esta zona que durante 30 años tenían que soportar la cantidad de basura y el mal olor también que generaba esta basura que se colocaba justamente en estas vías. Lo que vemos ya son trabajadores avanzando en la construcción de este boulevard en estas cuadras del Girón Callao. Van a contar con modernas bancas justamente que van a permitir que los vecinos de este lugar que llegan a los diferentes mercados puedan descansar o pasar un buen momento en familia. Sobre todo con este nuevo boulevard que va a contar también con una buena iluminación en estas cuadras del Girón Callao que por muchos años estuvo abandonada.